2.52, hay polémica porque un juez de Bogotá falló a favor del senador de la FARC, Julián Gallo, conocido como Carlos Antonio Lozada, para que un portal web y una periodista rectifiquen la información al llamar violador al líder de la hora, partido FARC. La manzana de la discordia fue esta columna publicada en el portal web de noticias Panaman Post, de la periodista Vanessa Vallejo. Allí señala la hora congresista del partido FARC, Carlos Antonio Lozada de violador y pedófilo, calificativos que motivaron al senador a pedir rectificación por vía tutela. Pues por supuesto que no lo soy y por eso es que pedí que se tutelaran mis derechos y como cualquier colombiano, como cualquier ciudadano además del mundo, tengo derecho a ser vencido en un juicio, a ser considerado inocente mientras no se me demuestre lo contrario. Un juez de Bogotá ordenó que en un plazo de 15 días el medio y la periodista presenten el sustento jurídico para soportar los señalamientos, de lo contrario ordena. Deberán retractarse integralmente y de manera inmediata de las acusaciones realizadas en contra de Julián Gallo Cubillos y el Estado colombiano. La periodista Vanessa Vallejo, a quien además le ordenan retractarse en su cuenta de Twitter, se refirió a esta decisión judicial. Es una desgracia que en Colombia uno se meta en problemas legales por llamar violador a un señor como Carlos Antonio Lozada. Sin embargo, las redes estallaron con esta decisión y ahora promueven tendencias en las que señalan de violador al congresista. Atacar a alguien, injuriarlo sin pruebas es muy rentable. ¿Por qué? Porque genera viralidad, porque genera seguidores. El juez ordena al Ministerio de Justicia y a la Cancillería realizar la respectiva notificación del fallo.